No juro más. Santiago Acaciere terminó confesando su participación en el lamentable escándalo suscitado en la concentración de la selección peruana de fútbol, el pasado 18 de noviembre tras el empate a uno con el pentacampeón. Al principio lo negó todo, pero luego de la investigación de la comisión seleccionadora Sudáfrica 2010, quien además suspendió indefinidamente a los protagonistas y de las versiones de algunos festivos e incluso de una de sus visitas, al procurar Santi no le habría quedado otra que acogerse a una tardía y supuesta confesión sincera. Claro, esta no fue en Lima ante la comisión de justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Tampoco se animó a conversar con alguno de los medios locales. El defensa de la Almería Español conversó con la agencia de noticias EPE. Es la primera vez que me pasa esto y me puse un poco nervioso. Se subieron de cuatro a cinco días hablando de mí en Perú y eso me incomoda. Pero llegué aquí a Almería, el míster habló conmigo, me dio la confianza y mis compañeros me apoyaron. Me sentí muy tranquilo al segundo día de que saliera todo esto, declaró a Caciete. El defensa de la Almería Español ha reconocido así su presencia en las fiestitas que se dieron algunos seleccionados. En donde hubo alcohol y mujeres, pero añadió que más cosas no pasaron. ¿Qué tan sincera ha sido la confesión de Caciete? Eso solo lo dirá el tiempo y las investigaciones que aún no terminaron.